Quedó Managua en la ruina Apiando, besando y corro Dios mío te pido con fe Que hagas que el mundo le dé Un merecido socorro Un merecido socorro Deseo que el mundo piense Que el peligro siempre asedia Compadezca la tragedia Del pueblo nicaragüense Peligro que a todos vence Noten lo cual yo lo noto Ese suelo quedó roto Tal y como lo describo Miles enterrados vivos A causa del terremoto A causa de un terremoto No corran a Managua, Nicaragua Tal terremoto temblor Nicaragua en tu país Sacó fuera del tapiz Miseria, muertes, qué horror Misericordia, señor Misericordia, señor Dueño de nuestros cobijos Estamos seguros y fijos Contigo somos pecadores Recuerda, somos tus hijos Oye, mi Dios mío Recuerda, somos tus hijos Misericordia, señor